Pues seguimos aquí en jugadas y ahora vamos a hablar de judo. Peña, ¿qué invitados tenemos? Pues sí, hoy hablamos de judo, un deporte alicantino que por excelencia nos ha dado siempre muchas alegrías y pues estábamos con Moya y Alfredo Arzil hablando de este gran deporte alicantino que la verdad es que tiene mucho seguimiento en nuestra ciudad. Alfredo Arzil, presidente del club de judo, Miriam Blasco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos a hablar un poquito de judo porque hay más deporte en Alicante, aparte de fútbol. No todo es fútbol. El año pasado era todo fútbol y baloncesto, ahora queda el fútbol y el año que viene igual no queda nada. Pero bueno, efectivamente hay algo más. Queremos hablar de judo y queremos hablar sobre todo no de la parte competitiva del judo sino de la parte formativa que tiene el judo en Alicante y en muchos centros, colegios, clubes que hay. Por eso tenemos aquí a Isabel, que es una gran experta en formación educacional, sobre todo en niños, y vamos a ver qué aportamos. Isabel Moya es psicóloga educativa. Alfredo, ¿el judo es un deporte violento? Bueno, el judo es un deporte de lucha, un deporte de contacto, pero no es más violento que puede ser, no sé, el fútbol, el balonmano, todo aquel deporte que tiene contacto, pues bueno, tiene la energía, pero la violencia no. De hecho, Jigoro Kano, su inventor que fue en 1882, quiso hacer un deporte sacado de las técnicas samuráis, del jiu-jitsu, que fuera lo menos violento, por lo tanto, está prohibido dar golpes, está prohibido hacer cosas que vaya a dañar al compañero. Entonces, no es un deporte violento, aunque es un deporte de lucha. De hecho, es un deporte que fomenta muchísimo el autocontrol. Nosotros desde el gabinete le recomendamos a muchos niños con hiperactividad, con problemas de conducta, de control de la ira, que se apunten a ayudo, porque sí que fomenta muchísimo el respeto, el establecer los límites, o sea, que va muy bien para el autocontrol, no es para nada dejarse llevar y desahogarse pegándose. O sea, que la imagen errónea de los padres que dicen, mi hijo es muy bruto y si lo apunto a ayudo, probablemente va a ser más bruto todavía. No, 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 al contrario. Será mucho más respetuoso y sabrá cómo evitar meterse en una pelea y cómo poder parar un golpe sin entrar al forcejeo, ¿verdad? Sí, yo llevo muchos años dando clases y los comentarios típicos de los padres, incluso los profesores, eran que los niños en el recreo siempre a lo mejor estaban peleando más, pero el grupo que hacía ayudo, como se desfogaba en el tatami y como sabían canalizar esa energía, pues al final estaban más tranquilos. Es como que no tienen que ponerse ya a prueba en el patio del colegio, ya saben dónde están sus límites y hasta dónde llegan y pueden practicarlo en el tatami. Y desde el punto de vista psicológico, ¿empleáis algún tipo de técnica? Claro, lo novedoso del programa Ayudo Educa, que es lo que venimos a comentar hoy, es que, bueno, no sabemos si somos pioneros o no, pero Alfredo hace ya tiempo que empezó a instaurar el sistema de economía de fichas o el sistema de puntos que se utiliza tradicionalmente en la psicología educativa al tatami, a las clases de judo. Y bueno, desde hace... Aquí ha traído un sistema de puntos que manejamos. Estos puntos, los profesores de judo, que están previamente formados para poder aplicar el sistema adecuadamente, van entregándoselos a los niños conforme van haciendo las actividades que les van proponiendo. Así, con el refuerzo, consiguen que esas conductas las fomenten, se conviertan en hábitos y los niños trabajen no cuando se les llama la atención, no cuando se les amenaza ni cuando se les castiga, sino cuando se les refuerza, que es lo ideal para crear un buen clima y que cojan el hábito sin estar con el profesor detrás instigándoles. Entonces, lo que hemos hecho ahora últimamente es conseguir... Bueno, estamos intentando que los padres consigan trasladar este sistema que en las clases de judo está funcionando muy bien a sus propias casas. Al final, el sistema de puntos no es algo que hayamos inventado nosotros, es lo que hablaba siempre Supernani en la tele y lo que muchos padres habrán podido ver en muchos programas de televisión, pero ahora, como lo están aplicando en judo, pues lo van a poder aplicar ellos en casa con un seguimiento que les vamos haciendo nosotros para que lo apliquen bien. ¿La diferencia de colores entre las fichas? Por los números de puntos, con este es un solo punto, dos puntos, cinco puntos, diez puntos, dependiendo de la actividad que se les proponga o la cantidad de actividades, pues se les da una cantidad de puntos que luego canjean por algunas cosas que... Los puntos tienen un objetivo, los puntos tienen un objetivo en el sentido de que van reforzando una especie de metas, ¿no? Tenemos un punto álbum que el niño aquí va luego reflejando los puntos que consigue y le permite luego pasar de cinturón o le permite tener una estrella que le ponemos en el cinturón o consigue un escudo. En definitiva, con esos puntos se le canjea por otras cosas que le permiten seguir motivados en la práctica. El judo es un deporte que viene de Oriente y los orientales son más disciplinados y en Occidente tenemos que siempre buscarnos estrategias para motivar a los niños con motivación extrínseca, ¿no? Para que consigan. Y el punto álbum es un sistema que por eso nos facilita unir los puntos con un cuadernillo que te sirve como luego para pasar de cinturón y pones tus fotos, es un recuerdo también para los padres. Por eso que lo que decía Isabel, no sabemos si lo utiliza alguien más en España, pero bueno... Aplicado al deporte de manera sistemática. Lo que hemos hecho ha sido eso, en un primer momento formar a los profesores para que supieran manejar este sistema de refuerzos adecuadamente porque, aunque es muy sencillo, no se puede hacer de cualquier manera. Hay que ser muy sistemáticos, saber cuándo aplicarlo, al mismo tiempo ignorar las conductas que quieres que desaparezcan. Y bueno, lo han ido aplicando durante los dos últimos años aproximadamente, ¿no? Sí, llevamos dos años. Y nada, está funcionando muy bien. Los niños van muy motivados. Si antes se olvidaban de llevarse la ropa, si se olvidaban de llevarse determinados materiales, bueno, pues como se les dan puntos cada vez que se les pregunta, se los han traído, pues están más motivados a hacerlo. Incluso sirve para cambiar de cinturón, ¿has comentado? Sí, claro, cuando todos los cursos hay examen para pasar el cinturón, pero con los puntos, claro, para motivarlos propongo que se podrá presentar para pasar el examen quien tenga un mínimo de puntos. Bueno, lógicamente siempre lo pongo fácil, ¿no? Y el que yo veo que tiene pocos puntos, pues le pregunto más cosas o le saco en la clase que haga más técnicas para que vaya sumando más puntos. En definitiva, que tengan un sentido los puntos también, porque tener puntos por puntos es como el dinero. Bueno, si te tiran euros y con los euros no puedes hacer nada, no le da el valor. O sea, que esos puntos tengan un valor. Claro, es el valor asociado a esos cartoncitos lo que motiva a los niños a hacer cosas. ¿Este sistema es único en el club de judo Miriam Blasco? ¿Se llevan más clubs? Yo creo que el sistema de puntos, no lo hemos inventado a nosotros, porque el sistema de puntos es algo que desde la psicología se lleva utilizando muchísimos años. Pero esta unión de los puntos a un punto álbum y que vaya con esa progresión para poder conseguir pasar de cinturón y que sea algo más una buena herramienta, yo no lo conozco. No quiero decir que no exista, pero no lo conozco. Esto se utiliza mucho en cualquier ámbito educativo. Sé que es verdad que se ve muy frecuentemente en las clases de infantil, en primaria incluso, que muchos profesores van poniendo puntos. En la una secundaria también. Sí, pues van poniéndole puntos, que si rojos, que si verdes, que si tal, de aquella manera, y los papás saben, han oído hablar del sistema de puntos. Lo que pretendemos con este programa es que no solo los profesores lo apliquen, y lo apliquen bien en clase, sino que ya una vez instaurado en clase, los papás lo empiecen a aplicar en casa para las conductas que a ellos les interese fomentar. Hoy mismo hemos tenido en el Club Miriam Blasco, en el Club Miriam Blasco Arena, una charla, la segunda charla de Escuela de Padres, que ha estado impartiendo Isabel, para poder conectar el trabajo en casa con el tatami, con el judo, lo que funciona en el tatami, que lo podemos ir demostrando, que ellos también crean que en casa se puede conseguir, y le facilitamos esa tarea. Claro, pero además para cualquier conducta que los padres quieran fomentar o eliminar, estamos trabajando desde padres de adolescentes que lo que quieren es que sus hijos estudien por sí solos, que lleguen con puntualidad a casa, que se preparen la mochila o pongan la ropa a lavar, hasta niños pequeñitos que lo que quieren es que no se levanten de la mesa, que se acuesten a su hora, cualquier cosa así. Entonces, para todo esto vamos utilizando el mismo sistema de puntos, se les va poniendo a los padres un asedio de objetivos, les proporcionamos los materiales para que lo tengan a mano y fácil, y luego nos consultan las dudas que les van surgiendo, que son muchas cuando uno lo pone en práctica bien. Veo que estáis pasando... Te lo iba a comentar, Alfredo, estamos pasando unas imágenes del 20 aniversario, si no lo puedo mal, del club judo... De la medalla de Miriam Blasco. Sí, pues sí, son imágenes desde el comienzo de Miriam aquí en Alicante, de sus resultados, de todo el ambiente que había, aquí tenemos cuando empezó a ser campeona de España, cuando consigue unos recuerdos muy bonitos, y que es el judo de alta competición, que está muy bien como en alta competición, pero lo más importante que tiene el judo, aparte de sus grandes competidores, y Alicante lo tiene, ¿no?, a un gran nivel, es el poder que tiene como formación, cómo puede formar a la persona, a través de unos valores, que es, como decía Isabel, el respeto por el compañero, el beneficio mutuo. El judo es un deporte que no puedes practicar solo, tienes que practicar siempre en pareja, y entonces tiene que haber una cooperación, por eso muchos pediatras derivan a los niños, los que conocen un poco el judo, que hagan judo, porque tienes que canalizar esa energía que tienes, tienes que colaborar con el compañero, vas descalzo, te revuelcas, trabajas también en grupo, entonces es un sistema educativo que Yugo Orokan, el japonés este, supo ver muy bien, como algo formativo y social, ¿no?, no solo para conseguir un resultado deportivo, sino para conseguir un resultado a nivel integral de la persona. Y muchas veces los padres creen, cuando yo les comento, oye, pues a lo mejor habéis pensado apuntar al niño ayudo y tal, creen que es un deporte muy individualista, y para nada, se hace equipo, necesitas siempre una pareja para poder entrenar, o que te enseñe, o que le enseñes tú, y siempre hay mucha cooperación, no es para nada. Y el orden de los cinturones, la jerarquía, y también... ¿El blanco es el más básico? El blanco es el más básico. ¿Y el negro es el...? El negro es el que ya es experto, pero luego del negro hay más colores, o sea, el negro es como experto, pero luego ya hay segundo dan, tercer dan... ¿Que también tiene colores? Sí, Miriam, por ejemplo, tiene el séptimo dan, tiene el blanco rojo, como el de la Leti. ¿Y Valverde...? Valverde es octavo dan, es el máximo cinturón que tenemos aquí, en la provincia de Alicante, el introductor de judo aquí. Peña. ¿Apasinante? Sí, pues la verdad es que es un deporte que, de hecho, yo practiqué en mi niñez, la verdad es que con modestia, ¿no? Que no... No hay más que ver el cuerpazo que se te ha quedado. Sí, no hay así. En fin, quería preguntar a Alfredo, ¿no? Si es un deporte que con el tiempo va ganando adeptos en Alicante, o por el contrario va menguando después de ese boom, ¿no? Quizá de Miriam Blasco y Isabel Fernández. La gente desconoce el nivel que tiene nuestro deporte, y cuando investigas un poco te das cuenta que es el deporte individual que más licencias tienen en España. Tienen miles y miles y miles, o sea, se practica mucho, de hecho, hasta tú has practicado en Alicante. Hay pocos niños que no hayan practicado judo en el colegio, porque es muy divertido, lo puede practicar el bajito, el gordito, el otro, o sea, cabe todo el mundo. No es como un deporte que te quedas fuera porque si eres lento, ahí cabe todo el mundo, chicos, chicas, y por lo tanto es muy fiel el que hace judo, le gusta y sigue, porque en realidad qué niño no le gusta ir descalzo, tirar la ropa y revolcarse. Y luego pues es muy formativo. Entonces hay muchísimos niños que hacen judo y mucha gente que continúa. Y el tipo de competitividad que yo creo que fomenta es ese reto con uno mismo, ¿no? Tú vas avanzando a tu ritmo, pero tienes unas metas personales que conseguir, y así vas cambiando de cinturón, mientras que en otros de equipo, bueno, pues como puede ser el fútbol, si no vas al ritmo que van tus compañeros, te quedas en el banquillo. Y claro, eso para muchos niños no va bien. ¿Y el tema de los puntos, hasta qué edad funciona? Porque me imagino que alguien con 20 años ya no tiene su hijo. Hoy nos preguntaba una madre, es que claro, yo no le voy a dar gomets a mi hijo de 15 años, no hace falta dar gomets, tú puedes coger el viaje de fin de curso, imprimírselo en un folio, recortarlo en 20 trozos, y cada vez que saque una buena nota le das un trozo, por ejemplo, ¿no? O sea, esto se puede utilizar a cualquier edad. El otro día, en consulta con una chica de 22 años, con una vida muy nini, también lo estuve proponiendo, para que los padres, bueno, para que cogiera hábitos y demás, ella lo que quería era dinero para el móvil, para salir, para no sé cuántos, bueno, pues que se lo fueran dando en función de sus esfuerzos y de sus logros. Todos funcionamos con puntos, ¿no? Bueno, yo cobro a final de mes, ¿no? Los seguros son puntos, creo. Llegó un momento, claro. El carné de conducir también, de puntos ya. Con puntos, sí, sí. Y algún padre, alguna madre nos estará viendo y dirá, bueno, ¿dónde está el club judo Miriam Blasco? ¿Dónde me puedo yo dirigir para tener un poco de información, que me asesoren de una forma más individualizada sobre este tema? Hombre, tenemos una página web muy completa, simplemente pones ahí en el buscador judo Miriam Blasco y sale nuestra página web, pero estamos en el centro deportivo Arena, en la playa de San Juan, en este macro gimnasio, ahí hay distintas escuelas de pádel, de fútbol, del judo, y la de judo la llevamos nosotros. Y ahí tenemos niños desde los cuatro años hasta gente adulta, ¿no? Ahí hay distintos grupos para todo el mundo. Y el judo es un deporte que lo puede practicar cualquiera, aunque veamos que parece que los competidores vuelan, pero hay gente que hace judo. Te iba a preguntar si los cuarentones también podemos empezar. Claro, claro. No se puede empezar. Perfectamente. Pues, Alfredo Aziz, presidente del club judo Miriam Blasco, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer para nosotros que nos hayáis invitado a estas instalaciones y contar con el deporte del judo, que no sea solo fútbol. Isabel Moya, psicóloga educativa y una de las pioneras en la introducción del sistema de puntos en el judo. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Gracias a ti. Presidente, ¿te tendremos en otros programas para hablar más de judo competitivo? Seguro. Peña, nos estamos yendo ya, la semana que viene, más fútbol. Pues sí, vamos a leer un comentario que tenemos de Pablo Marco, que nos decía, ya decía yo que el cuerpo de Peña no podía ser natural, está claro que el de Germán sí, porque vaya barriguita. Y tenemos otro de Isabel Moya, psicólogos, de nuestra invitada. Estamos en Información TV, explicando si estaba reforzado por puntos, explicado al yo y a la familia. Pues nada, de aquí le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo del psicólogo de Isabel Moya. Y nada, pues yo tengo aquí 50 puntos para nuestros invitados y un punto para Germán, que os lo agradezco después, porque habéis presentado hoy el programa un poco así y así. Pues el próximo lunes, último programa del 2013, estaremos, como siempre, a las 9 y media aquí, puntuales, en jugadas. ¡Suscríbete al canal!